Compañeras y compañeros senadores de la República, sin duda la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal en esta administración implica la dimensión internacional de la estrategia de gobierno de la República. Por ello, las relaciones de cooperación con otros países son un medio para la consecución de las grandes metas en nuestro país. La promoción de la actividad económica, las negociaciones comerciales y la solidaridad con otras naciones han sido líneas de acción en la cual esta administración ha implementado de forma eficaz y que las mismas complementan y potencian las acciones y medidas para el desarrollo interno de nuestra nación. Ante esto, la expansión de intercambios comerciales, de las inversiones productivas, la promoción del turismo, la proyección de la cultura mexicana y de nuestros valores, así como la cooperación en materia educativa, científica y tecnológica son todo ello tareas centrales de la promoción del desarrollo interno. En este sentido, la globalización ofrece a México de manera simultánea oportunidades y retos que exigen la implementación de estrategias integrales en materia de política exterior, que complementan la política interna y que abarquen estos ámbitos político, económico y social en el concierto de las naciones. La labor diplomática y las negociaciones internacionales que realiza el Poder Ejecutivo Federal para fomentar el desarrollo económico y la inversión en nuestro país deben de verse reflejadas en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es por ello que el Grupo Parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, reconocemos el esfuerzo que el Ejecutivo Federal ha realizado durante la presente Administración al implementar políticas encaminadas a la defensa y promoción del interés nacional en el exterior y para cumplir con los objetivos del desarrollo de México a través de relaciones más cercanas, más benéficas y productivas con otros países. La relación diplomática entre México y la República de Turquía tiene 87 años de existencia toda vez que desde 1928 ambos países firmaron un acuerdo de amistad entre México y Turquía. Junto con otros países, hoy por hoy, Indonesia, Corea del Sur y Australia se compone el Grupo MIGNA, MIGTA, por sus siglas en inglés. Un grupo de países miembros también del G20 que por el tamaño de su economía, por su importancia demográfica y geopolítica regional se muestran como los próximos líderes con economías promisorias para la inversión de un futuro en crecimiento económico. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Estrategia 5.1.3 del Eje México con Responsabilidad Global establece como línea de acción el profundizar los acuerdos comerciales existentes y explorar la conveniencia de su caso, la celebración de acuerdos comerciales internacionales con los países europeos que no son parte de la Unión Europea. Por ello, los acuerdos y convenios que México celebre con Turquía representan la puerta de entrada para nuestro país hacia nuevos mercados de países europeos, extracomunitarios y hacia Medio Oriente, en donde los productos, los servicios, la cultura e inversión mexicana pueden ser considerados muy atractivos. De igual forma, hay que considerar el hecho de que este país transcontinental ha presentado un crecimiento económico estable y sostenido en la última década y su influencia regional en el suroriente de Europa y el Medio Oriente se ha acrecentado. Turquía puede considerarse como un socio comercial estratégico para México toda vez que es miembro de la Organización para la Cooperación Islámica del mismo tiempo que forma parte de la OTAN y se mantiene como candidato a formar parte de la Unión Europea. Ambas naciones se han convertido con la firma del marco Cooperación Estratégica y Asociación México-Turquía para este siglo XXI en aliados comerciales con miras a expandir el comercio bilateral más allá de los 1.100 millones de dólares anuales. Además de que en el marco de esta declaración conjunta de cooperación y asociación se incluyen 12 convenios en diversas materias entre los que destacan el Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de una Comisión Binacional de Alto Nivel 2. El Acuerdo sobre la Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros 3. El Convenio sobre Servicios Aéreos para Lograr una Mayor Cooperación en el Campo del Transporte Aéreo Internacional 4. El Acuerdo para la Protección Recíproca de las Inversiones 5. El Convenio de Colaboración entre Banco MEXT y el Banco de Desarrollo Turco Export Credit Bank y el Acuerdo, por último, para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo. Esta cooperación bilateral ha dado a pie a la suscripción de instrumentos internacionales que hoy se someten a consideración de esta Asamblea y que reporta muchos beneficios para nuestro país. El primero, con la suscripción del Convenio sobre Servicios Aéreos se va a complementar el marco jurídico bilateral para regular las operaciones aéreas entre este país, México, nuestro país y Turquía. La permisión de la operación de las aerolíneas mexicanas y turcas desde cualquier punto hacia cualquier destino de los respectivos territorios es también congruente con las necesidades actuales de contar con más y mejores servicios aéreos y mejores tarifas, por supuesto. Y este convenio refleja las directrices de la política exterior nacional basados en la negociación y el respeto irrestricto a los principios de equidad, reciprocidad y de mercados equivalentes. Sin duda, la libertad de las partes para designar una o más líneas aéreas sin restricciones en el número de frecuencias y capacidad del equipo permitirá una mejor planación de los servicios e incrementará el flujo de pasajeros. Número dos, y respecto al Acuerdo de Cooperación sobre el Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo. Esto promueve también la colaboración entre México y Turquía en este ámbito para combatir lo que lacera hoy por hoy al mundo que es el terrorismo, esta práctica violenta que pone en peligro la paz mundial y con esto, con este marco de cooperación pues se evitan los delitos de alto impacto y consolida las acciones para su abatemiento. Tres, el convenio de cooperación sobre el combate al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas es sin duda muy importante porque refuerza la cooperación también entre nuestros países en el combate de estas actividades ilícitas. Todos sabemos que el crimen organizado es uno de los brazos armados precisamente en este tráfico ilegal de estupefacientes y que con ello no solo es una sustancial economía, una economía basada en la falta de escrúpulos, basada también en el envenenamiento de nuestras sociedades con los estupefacientes y todas estas sustancias que son las drogas. El número cuatro, por lo que hace el acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Esto es muy importante porque la Secretaría de Hacienda nos ha insistido mucho en fortalecer este tipo de acuerdos, este tipo de instrumentos a fin de que pueda avanzar en estos acuerdos para evitar la evasión fiscal en nuestro país y en los países que firman este acuerdo. El número cinco, por lo que respecta al acuerdo sobre asistencia administrativa mutua e intercambio de información sobre asuntos aduaneros, pues la bancada del PRI, mi bancada en el Senado, ve con beneplácito que se asegure la asistencia mutua entre los países para una mejor aplicación de la legislación aduanera. Hoy por hoy, las legislaciones aduaneras son muy importantes para asegurar y garantizar el tránsito seguro de personas confiables, pero además que tiene que ver con esa interacción que es el comercio entre naciones, que nos asegura también una competitividad y un buen desarrollo comercial. Toda esta cadena logística del comercio internacional, pues se va a ver también beneficiada con este intercambio de información sobre asuntos aduaneros. Por todo esto, aquí en comento y por lo que ya han esbozado la compañera, la oradora que me antecedió en el uso de la palabra, es importante dejar en claro que el grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, votará a favor porque esto es un adelanto para la política exterior, es un adelanto, este instrumento internacional significa ir hacia adelante en las relaciones comerciales, en la cooperación con Turquía. Muchas gracias, y es cuanto. Gracias a usted, senadora.